Lo que hoy sucede en Santa Elena va más allá de las reservas y los yacimientos porque se relaciona con el uso del suelo y sus diferentes categorías como agroforestal, forestal, forestal protector, forestal productor y agropecuario. Estas categorías limitan el desarrollo y las construcciones, siendo el mixto urbano-rural el que permite un mayor desarrollo. Sin embargo, según expertos, sería imposible legalizar las construcciones existentes en estas zonas protegidas por la ley, aunque muchos propietarios esperan la actualización del POD para este propósito. La situación en Santa Elena no es nueva. La corregidora actual ha recibido procesos que datan de 2017, iniciados por el corregidor anterior. Además del grave daño ambiental causado, el corregimiento enfrenta problemas de desabastecimiento de agua, pues los seis acueductos veredales ya han superado su capacidad. Nosotros en cumplimiento de la ley lo que hemos venido realizando es la actividad, los comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Somos conscientes de que son decisiones difíciles de tomar, sin embargo, pues es una obligación legal que nosotros tenemos, lo que genera un malestar en algún sector de la comunidad, en su gran mayoría personas que están siendo investigadas dentro de este tipo de procesos, que es lo cual entendemos pues su preocupación, pero que también invitamos a que se acerquen a las curadurías, verifiquen si donde hicieron esta edificación esto es susceptible o no de legalizar, a fin de poder sanear su situación. Así como las autoridades ya han dejado en evidencia que la construcción es ilegal, también lo es la conexión al acueducto, siendo interconectados, que no cumplen requisitos para la prestación del servicio, en violación al contrato de condiciones uniformes y a la Ley de Servicios Públicos, catalogado en el artículo 318 del Código Penal. El Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, que es el Acuerdo 48-2014, definió unas zonas protegidas, acogiendo los lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente, que declaró gran parte como una reserva forestal protectora del río Nare, y también está la declaratoria del yacimiento arqueológico de la Cuenca Alta, de la quebrada Piedras Blancas, declarada por el Ministerio de la Cultura, lo que hace que varios de los sectores del corregimiento no sean aptos para este tipo de actuaciones. El caso que está en la corregidura de Palmitas es el proyecto urbanizador de Ecoaldea del Oriente, ubicado entre las veredas Media Luna y Mazo, para el que Corantioquia también ha emitido sanciones por las afectaciones ambientales y la Fiscalía investiga posibles conductas delictivas.